¿Qué es el proyecto de TACNA? En TACNA, Innovación y Emprendimiento, hemos logrado articular la cuádruple hélice, hemos logrado articular una parte muy importante de esta cuádruple hélice, que es la empresa con la academia y la empresa con el Estado. Esta etapa es bastante importante, como bien dijeron, se cierra una etapa, pero no se cierran las puertas ni se pulmina ese proyecto. Gracias a Dios, nuestro ecosistema ha trabajado con actores bastante comprometidos, como es, por ejemplo, la Universidad Privada de TACNA, el INEA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, que van a continuar con dos de los proyectos que ejecutamos. Asimismo, la entidad ejecutora del proyecto va a estar a cargo de tres proyectos que para darle continuidad. Igualmente, estamos buscando nuevos actores que se sumen a esta iniciativa para poderle darle sostenibilidad.